Buenos días, buenas tardes. Yo soy Michel Fragoso y mi nuevo proyecto es en el Flamingo Theater en noviembre 11, las Miami Bohemian Nights, las Noches Bohemian de Miami. Es un proyecto hecho por los músicos y para todos ustedes. Yo soy pianista, desde que tengo 7 años empecé a tocar en la calle desde muy chiquito, desde que tengo casi uso de razón. Y he estado trabajando aquí en Miami por más de 20 años. En la noche de Miami y con mis amigos, entre nosotros vamos a hacer este espectáculo para ustedes, como para retomar todo ese tiempo de trabajo que hemos pasado juntos aquí en la ciudad de Miami y toda esa noche bohemia que hemos compartido, donde todos nos hemos hecho grandes amigos. No, 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 no. Y no, 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 no. Las oscuras aguas del bar que almend calor brillaron cuando apareció. Ella tenía un ángel y un ángel de algodón Eran tan pequeños cuando en Navidad Juraron para siempre amor Pero fueron creciendo y el hechizo se perdió No es el fin, muchacha, no es el fin Al final, al menos no es el fin Si algo pudiera darte, te diría No es el fin Yo soy Michelle Fragoso Y tú, tírate que da pie 11 de noviembre, Flamingo Theatre Y tú, tírate que da pie Y tú, tírate que da pie